Bueno, pues comenzamos con la primera intervención. Bueno, quiero darte la bienvenida, Carmen, y trasladarte el cariño de toda la familia de AWAC por el esfuerzo personal que supone venir a dar una ponencia que tenía que dar tu jefe Mario Tascón. Y bueno, pues Carmen es lingüista computacional y responsable de inteligencia artificial en Prodigioso Volcán, una agencia que, bueno, muchos la conocéis y que ha roto con todo lo establecido. Lidera proyectos que aplican la innovación de los sistemas inteligentes a la comunicación, la creatividad y el diseño. Y bueno, por si no fuera suficiente, pues además Carmen es profesora de minería de texto en la Universidad Carlos III de Madrid y recientemente ha publicado La primavera de la inteligencia artificial en la editorial Catarata. Bueno, además, Carmen forma parte de la lista Forbes de los 100 más creativos del mundo de los negocios de 2023. Así que, prodigiosa Carmen, estamos deseando escucharte. Muchísimas gracias, Alma. Bueno, yo quería decir dos cosas antes de empezar. La primera es que hoy aquí en este micrófono tendría que estar Mario Tascón, que siento profundamente que no sea así. Y que voy a hacer todo lo posible por estar a la altura. Y lo segundo es que no sé si voy a ser capaz de transmitir la alegría de ser de Cuenca y de que un día te llamen por tu trabajo para venir a Cuenca a presentar. Es una cosa que no sé si voy a ser capaz de transmitir toda la alegría que siento. Y nada, voy a hablar de inteligencia artificial. En inteligencia artificial hay muchas velocidades ahora mismo. Hay gente que sabe muchísimo, hay gente que está bastante enterada, que sigue la actualidad, hay gente que no sabe nada y hay gente que no quiere saber nada. Entonces, yo espero poder hablar para todas estas velocidades a la gente que no quiere saber nada de esto, intentar traerle un poco el lado positivo y que todos salgamos de aquí con algo aprendido y con algo nuevo. Yo soy lingüista computacional, que es una profesión que ahora está bastante de moda, pero que en 2013 cuando yo empecé no lo estaba tanto. Estuve nueve años en equipos técnicos con ingenieros, con científicos y científicas de datos, con arquitectos de software, haciendo proyectos de inteligencia artificial aplicada al lenguaje, consiguiendo que los sistemas inteligentes sean capaces de procesar el lenguaje natural, que es como llamamos al lenguaje humano, a nuestros idiomas, y trabajando con el lenguaje formal, es decir, programando. Esta etapa, aunque fue bastante dura, fue una etapa de aprendizaje muy bonita, y pasé a Prodigioso Volcán en 2021 porque quería hacer con la inteligencia artificial algo más comunicativo, algo más hacia afuera, quería darlo a conocer a la gente, porque me parecía que se estaba gestando una tecnología muy potente y la mayor parte de la sociedad no la conocía. Mario pensó que yo podía tener cabida en Prodigioso, que hace proyectos de comunicación, principalmente proyectos de transformación para las empresas a través de la comunicación digital. Y bueno, aquí estoy hoy y os voy a contar un poco cómo la entendemos nosotros esta tecnología y cómo la aplicamos. Voy a hablar primero de la inteligencia artificial generativa, que es en realidad la que está tan de moda, la que nos tiene a todos aquí. Voy a dar algunos ejemplos de uso, de cómo la usamos nosotros y de cómo se está usando más o menos en el mundo de la comunicación y el periodismo. Y luego al final tengo que hablar forzosamente de algunas cuestiones éticas, de algunos problemas que se están planteando con la inteligencia artificial y de algunos principios que se están dando en legislación. Espero no pasarme de tiempo, si me paso a rancha alma me decís. En cuanto a la inteligencia artificial en general, nos dicen muchas veces que es el conjunto de técnicas que intenta replicar los procesos cognitivos humanos o los procesos de conocimiento del cerebro, pero esta definición, luego a la hora de la verdad, cuando estamos en una empresa, en un estudio de diseño, en la vida diaria normal que tenemos, se nos queda un poco corta. Es como que no llega a transmitirnos de verdad lo que es. En realidad, cuando arrancamos un proyecto de inteligencia artificial o cuando usamos una herramienta de inteligencia artificial, tenemos que pensar en tres patas, en tres grandes pilares en los que se apoya. Por un lado, los datos, que es el más importante, porque es el que más conecta a las máquinas con el ser humano, los datos. Y que es la información recopilada y organizada sobre la que queremos automatizar estas tareas inteligentes. La calidad del sistema va a depender de la calidad de los datos. Por otro lado, tendríamos el software. El software es la inteligencia, el software es la programación, el conjunto de instrucciones que le damos a la máquina para que sea capaz de aprender, para que sea capaz de replicar una tarea que antes hacíamos nosotros. El software que se está utilizando ahora, que es el aprendizaje automático, que ahora lo veremos, en realidad llevaba ideado mucho tiempo. Llevaba escrito, pensado, desde los años 50, 60, 70. Pero no se ha podido llevar a la realidad más o menos hasta los años 2010 porque el hardware, que es la tercera pata, que es la fuerza, no tenía la potencia necesaria. Es decir, toda esa parte de la informática, la que menos nos gusta a todos, la gran olvidada, la memoria RAM, los microprocesadores, los supercomputadores que tenemos ahora. Sin todo eso, sin toda esa fuerza, hubiera sido imposible llegar a la inteligencia artificial de la que estamos hablando hoy en el nivel y en la potencia que tiene. Así que no hay que olvidar ninguno de los tres puntos. Vamos a hablar un poquito del software, de lo que sería la inteligencia. Hay dos tipos, principalmente, de algoritmos. Los algoritmos de reglas y los algoritmos de aprendizaje. Los algoritmos de reglas son los más sencillos. Digamos que son informática, programática básica. Programamos un sistema para que sea capaz de resolver una tarea y le decimos exactamente cómo lo tiene que hacer. Le damos exactamente los pasos. Podemos pensar en cualquier cosa. Podemos pensar en un robot de cocina, por ejemplo. Un robot de cocina que tiene muy claros los pasos de una receta, porque los tiene ya programados. Decimos que aquí no hay inteligencia. Decimos que en los modelos de reglas no hay inteligencia artificial. Estos modelos tienen algo bueno, que es que son muy explicables. Para una misma entrada siempre nos devuelven un mismo resultado. Sin embargo, esto ha hecho también que estén como un poco denostados, que los llamemos también modelos de fuerza bruta. Los modelos de aprendizaje son los que realmente nos interesan y los que han creado el boom de los últimos años. Los modelos de aprendizaje son probabilísticos y no están programados para resolver una tarea. Están programados para aprender a resolver una tarea. Para observar primero cómo la resolvemos nosotros y después ser capaces de replicar eso. Lo que tienen estos modelos de diferente con los de reglas es que para una misma entrada el resultado que nos dan es diferente cada vez. Mucha gente me pregunta, pero ChatGPT, si yo le hago una pregunta y otra persona también se la hace, ¿nos contesta lo mismo? No. Nos contesta quizá la misma información, pero siempre redactada de manera diferente. ¿Por qué? Porque no es un modelo de reglas, es un modelo de aprendizaje. Y aprende a resolver la tarea que le planteas en cada momento. Con los modelos de creación de imagen sucede lo mismo. Esto ha hecho también que se les llame cajas negras. ¿Por qué cajas negras? Porque no son trazables. Porque muchas veces ni los mismos creadores son capaces de seguir el flujo de información que tiene ese modelo por dentro, de forma que son muy eficaces, muy potentes, pero muy poco explicables. Y esto está causando bastantes problemas en la industria. Pero esto también hace que se les llame los auténticos modelos inteligentes. Que cuando hablamos de inteligencia artificial en exclusiva, nos estemos refiriendo a estos modelos de aprendizaje automático. También llamado machine learning. El machine learning o aprendizaje automático, al final en lo que consiste es en que los seres humanos generan una serie de datos, escriben una serie de algoritmos y consiguen, a partir de un proceso de entrenamiento, un sistema que aprende. Un sistema que aprende y que es capaz de mejorar o de imitar las capacidades humanas. ¿Cuándo las imita? En todo lo que hablamos de arte, en todo lo que hablamos de lenguaje, lo que está haciendo es simular las capacidades humanas, imitarlas de alguna manera. ¿Cuándo las mejora? Pues en el cálculo, en la optimización, en la predicción, en todo lo que el ser humano con sus capacidades cognitivas naturales no puede hacer. Más o menos hasta el año 2020, desde el año 2010 hasta el año 2020, hemos estado disfrutando de una inteligencia artificial que llamaríamos analítica, principalmente en las empresas. La inteligencia artificial analítica lo que hace es categorizar, ordenar, hacer predicciones, optimizaciones sobre datos que están creados por los seres humanos. Todas estas fotos de gatos y perros que veis a la izquierda son fotos de Google Imágenes. Están creadas por seres humanos. Hay una persona que ha cogido su mascota, le ha hecho una foto, le ha subido a Internet. Es un dato generado de manera humana. La inteligencia artificial analítica lo que puede decir es vale, más o menos puedo hacer dos grupos. Sé que estas fotos se parecen entre sí, categoría 1, y sé que estas fotos se parecen también entre sí, categoría 2. Siempre hay un margen de error, siempre puede haber un gato entre los perros y un perro entre los gatos, pero más o menos es competente, digamos, en la tarea. La inteligencia artificial generativa es una vuelta de tuerca de la tecnología, es un paso más allá. Ha visto tantas veces fotos de gatos y fotos de perros que es capaz de generar sus propios gatos y sus propios perros. Estas fotos que veis abajo a la derecha no existen. Son generadas por inteligencia artificial. Estos perros no han existido nunca, están generados ad hoc por un modelo de IA, en este caso Mid Journey en su versión 5, que luego mencionaremos. La inteligencia artificial generativa, por tanto, lo que hace es crear contenido nuevo a partir de patrones aprendidos en datos que ya existen. Tenemos los datos, a partir de los datos de la observación de los datos conseguimos un modelo entrenado y lo que tenemos al final es un dato nuevo, un dato generado. Ha visto muchísimos perros y es capaz de generar un perro que no existe. ¿Cómo lo hace? Porque le damos una cosa que se llama prompt. El prompt es la instrucción de descripción que le damos a la inteligencia artificial para que sea capaz de generar un dato nuevo. Es decir, que podemos pedírselo en nuestro propio lenguaje. Esto es una puerta de entrada enorme a la creatividad, a una nueva creatividad, si lo queremos llamar así. ¿Por qué? Porque igual que puedo crear un gato o un perro realista o fotorrealista, puedo crear un gato anime, un gato astronauta, un gato de origami, un perro de Pixar, un perro retratado al estilo del barroco, cualquier cosa. Puedo mezclar cualquier elemento del mundo real con cualquier elemento de la imaginación. Y esto es increíble lo que ha conseguido. En los dos años que llevamos ya usándolo. Esto es una creatividad asombrosa con tantísimo potencial que lo que nos falta a los seres humanos, a los profesionales de la comunicación y de lo visual es la imaginación para saber qué hacer con esto. ¿Qué tipo de proyectos hacer con esto? Porque no es tan sencillo. Hacemos un mapa rápido de conceptos de lo que hemos visto hasta ahora. Tenemos por un lado los algoritmos que sabemos que se dividen en modelos de reglas y modelos de aprendizaje. Y dentro de los modelos de aprendizaje tendríamos las dos categorías. La inteligencia artificial analítica y la inteligencia artificial generativa. Dentro de la generativa podemos generar datos. Cuando digo datos, digo al final cualquier producto comunicativo en muchos formatos. En todos los formatos humanos, en realidad, que serían el texto, la imagen, el vídeo, la voz e incluso la música. Y cada vez con más calidad. Ahora vamos a ver que no todos estos formatos están a la misma velocidad, pero más o menos. Y voy a hacer una línea del tiempo muy rápida, sobre todo para transmitiros lo frenéticos que han sido los últimos dos años en cuanto a la salida de herramientas nuevas de inteligencia artificial que revolucionaban cada vez el ecosistema digital en el que vivimos todos los profesionales que trabajamos con pantallas y con productos digitales. Sabéis que la empresa reina de todo esto se llama OpenAI. Es la empresa de Elon Musk, de Sam Altman, que se fundó en 2015, que en un principio no tenía ánimo de lucro y ahora ya sí que lo tiene. En estos dos años han cambiado las cosas. En el año 2021 lanzaron el campo de pruebas de GPT-3, que era la primera vez que podíamos interactuar con un sistema de inteligencia artificial sin programar, sin programación, sin código de por medio, directamente en lenguaje natural. Y esto, aunque era muy revolucionario, prácticamente no se enteró nadie. Fue solo los que trabajábamos en esto lo usábamos y poco más. En junio de 2022 es cuando aparece DALI2, que es el primer sistema de generación de imagen. Podíamos darle una descripción y la imagen aparecía delante de nuestros ojos. La calidad no era muy buena, pero revolucionó muchísimo el ecosistema. También poco después aparecieron Mid Journey y Stable Diffusion. Y en ese verano, el verano de 2022, las redes se llenaron de fotografías y de imágenes creadas con inteligencia artificial. No sé si lo recordáis. En Twitter, en LinkedIn, estaba todo lleno de gente haciendo sus primeros pinitos con la IA de generación de imagen. En septiembre de 2022 aparece Whisper, que es un sistema basado también en inteligencia artificial, en modelos de aprendizaje, que aprende cómo suena la voz humana y aprende a transcribirla a texto. Es una transcripción a texto muy potente, con mucha calidad. Y en noviembre de 2022 llega la gran explosión. Estoy segura de que no hay nadie en esta sala que no haya oído hablar de esto. Y aparece ChatGPT. ChatGPT es un sistema de generación de texto que es capaz de generar cualquier texto que le pidas, con mayor o menor calidad, pero es un productor automático de texto. Muchísima gente que no se había interesado nunca por la inteligencia artificial, a partir de ChatGPT empieza a interesarse. Y eso hace que muchísima gente lo pruebe. Y eso hace que muchísima gente empiece a plantearse cuestionamientos éticos y filosóficos que no se habían planteado hasta el momento porque no había tanta gente probando este tipo de sistemas. Así que es un fenómeno muy interesante. En enero de 2023 Microsoft le dice a OpenAI oye, ¿te acuerdas que teníamos un acuerdo? Pues te voy a inyectar 10.000 millones de dólares para poder integrar tus capacidades de inteligencia artificial en mis productos Microsoft. ¿Eso qué significa? Tener capacidades de inteligencia artificial en Word, en PowerPoint, en Excel, en Teams, en Outlook, en todo lo que todos tenemos en casa de Microsoft. Es un acuerdo histórico. Y también aparece en enero de 2023 aparece Eleven Labs por primera vez que es un sistema que hace muy accesible la clonación de voz. En febrero de 2023 aparece la versión de pago de ChatGPT. En marzo de 2023 ya anuncian anuncian el siguiente modelo que es GPT-4 que es un modelo más potente que GPT-3 que era el anterior. Es decir, que genera texto todavía con más calidad. Y dos días después Microsoft anuncia su Copilot 365 que es esta integración que decíamos en todos los productos Microsoft. Y estoy segura de que no mucha gente sabe que son estas estrellitas. Estaréis pensando que dónde está Google en todo esto. No hemos hablado de Google hasta ahora. Qué raro, ¿no? Todas las tecnológicas aquí y no decimos nada de Google. Estas estrellitas corresponden a Google Bar que es el ChatGPT de Google por decirlo rápido con una particularidad que es que conecta las capacidades de generación de texto con las capacidades de búsqueda en Internet. Ahora después hablaremos de esto más a fondo. Y yo hasta hace poco solo llevaba esta diapositiva para la línea del tiempo y después de este verano he tenido que hacer otra que es esta, la segunda parte porque en junio de 2023 Runway lanza Gen2 que es un programa de generación de vídeo. Vamos cambiando de formatos. No solamente se puede generar imagen ya también se puede generar vídeo. En julio de 2023 Meta, antes Facebook, saca su propio modelo de lenguaje que además es open source lo que quiere decir que es abierto, que se puede integrar, que es no tan encapsulado como tiene OpenAI y ChatGPT sino más libre, más utilizable. En agosto de 2023 mientras mucha gente estaba de vacaciones otros estábamos probando Eleven Labs que es la clonación de voz pero que pasa a ser multilingüe es decir, que podemos clonar la voz de una persona y hacerle hablar en otro idioma. Eso luego también veremos algún vídeo. Y en septiembre de 2023 aparecen algunas herramientas no tan conocidas, no tan grandes pero que la gente empieza a usar de manera particular como puede ser Hei Yen para clonar la voz de famosos y hacerles hablar en inglés. Como puede ser DALI 3 que aparece este en septiembre para integrarse con ChatGPT. Ya podemos generar imagen directamente desde ChatGPT que es a lo que yo aspiro a que no tengamos que ir a 27 herramientas sino que tengamos todo en una. Sería fabuloso. Y aparecen, he traído esta por poner alguna, hay muchas pero esta herramienta que es Clothoff seguro que no la conocéis pero es la herramienta que se utilizó en el caso de Almendralejo que sabéis que a un montón de niñas les hicieron montajes con desnudos con cuerpos que no eran el suyo que estaban generados por inteligencia artificial. Esto es importante, esto es lo más grave seguramente que ha ocurrido desde que yo trabajo en esto porque no es un montaje con Photoshop, es mucho más realista, muchísimo más realista. No es coger un cuerpo y pegarlo a una cabeza sino que es coger la cabeza y generar el cuerpo que de manera más realista podría tener esa cabeza. Con lo cual, se generan montajes que nos pueden traer muchos problemas de confidencialidad, de privacidad, de muchísimas cosas y que seguramente en los próximos años iremos viendo. Si tuviera que hacer un cuadro, haría este de herramientas básicas para generar texto. Para mí la herramienta más importante es ChatGPT. Si controlas ChatGPT después vas a entender todas las demás. Para generar texto y además buscar información, utilizaría Google Bar o utilizaría Microsoft Bing que también en su buscador están integrando IA o el plugin de Browse que tiene ChatGPT pero que solo está en la versión de pago. Y a mí me encanta una que se llama Perplexity, me gusta mucho porque te dice de dónde ha sacado la información. Te pone unos numeritos en los que tú puedes clicar. Entonces es como estar hablando con ChatGPT pero al menos sabes de dónde ha sacado la información que te está dando. Te manda a Wikipedia o a cualquier web o a cualquier medio donde ha encontrado eso que te está diciendo. Para transcribir audio o vídeo a texto está Whisper y hay una herramienta muy buena también que se llama Trint muy accesible que hace esto muy accesible que podéis utilizar para generar imágenes en Prodigioso Volcán nos parece que el que mejor resultado nos da es Mid Journey. Luego está Stable Diffusion que tiene una curva de aprendizaje un poquito más alta pero que también genera imágenes con bastante calidad. DALI 3 todavía lo estamos probando. Tenemos que ver todavía en qué se diferencia de DALI 2 qué nos aporta. Y luego tenemos el propio Canva de generación de imágenes que todo el mundo hace invitaciones de boda, pósters y de todo con él también está integrando ya inteligencia artificial de pago eso sí me parece que es en la versión de pago. Para generar voz sintética tendríamos Eleven Labs y Phonos y para generar música tendríamos por ejemplo AIVA o Soundroll hay muchísimas herramientas que podríamos citar. Esto ha generado una cierta bueno mucho entusiasmo podríamos decir y también una cierta psicosis de que todos vamos a desaparecer porque la inteligencia artificial va a ser capaz de hacerlo todo. Cuando de verdad has probado estas herramientas eres mucho más consciente de las limitaciones y vives un poquito menos en ese estado de ansiedad. Según la consultora Karner todas las innovaciones tecnológicas pasan siempre por los mismos puntos da igual como lo veamos todas acaban pasando por las mismas fases da igual cual sea desde internet hasta la electricidad hasta la locomotora de vapor. Primero hay una fase de lanzamiento después llegan a un pico de expectativas que siempre están sobredimensionadas porque el ser humano siempre tiende a esperar de la tecnología más de lo que le da cuando somos conscientes de esto caemos a un abismo de desilusión y poco a poco nos vamos recuperando vamos llegando al realismo a lo que la tecnología de verdad puede hacer por nosotros y en ese momento es cuando las empresas de verdad lo integran en el tejido productivo hasta que no llegamos a la meseta de productividad todo es una especie de zozobra. ¿Dónde estaríamos ahora mismo con la inteligencia artificial? Pues más o menos por aquí ya lo estaríais pensando antes de que pusiera yo la X yo creo que más o menos estamos empezando a caer del pico de expectativas sobredimensionadas porque cada vez más gente lo ha probado y ya no hay tanta burbuja la burbuja está empezando a pincharse. Bueno esta era un poco la introducción que quería hacer a cómo estamos cuál es el estado del arte cómo estamos ahora mismo en el tema de inteligencia artificial generativa. Voy a ir con los ejemplos de uso voy a contar primero algunos casos de inteligencia artificial analítica para que no la olvidemos porque todavía es muy útil en el mundo de la comunicación y en el mundo digital en el mundo de la empresa y se sigue utilizando muchísimo las empresas lo utilizan muchísimo pero es verdad que ha caído un poco en el olvido con este boom de la IA generativa. El análisis del sentimiento por ejemplo yo trabajé muchos años cuando empecé haciendo análisis de sentimiento que al final es la valoración de un sujeto hacia un objeto es el típico tweet de atención al cliente en el que la máquina es capaz de decirte si el emisor de ese tweet está contento está triste si su valoración es positiva o es negativa con esto hacíamos muchísimos informes de reputación intentábamos hasta predecir las elecciones con Twitter nunca funcionó nunca acertamos porque la sociedad general no es Twitter pero se utilizaba mucho luego llegó el reglamento de protección de datos y tuvimos que parar porque los usuarios de Twitter pasaron a ser datos personales y hubo que abandonar esto pero ahora está viviendo un renacer el análisis del sentimiento y se está volviendo a utilizar la recomendación que es el uso más habitual de la IA analítica la recomendación o la personalización de contenidos es el segundo quizá más conocido más utilizado solo tengo que poner este logo y ya sabéis de lo que os estoy hablando plataformas que nos personalizan los contenidos que vemos Netflix es un buen recomendador Spotify es todavía mejor si tenéis Spotify sabéis que os recomienda la música que os gusta a medida de lo que vais oyendo y funciona súper bien pero hay uno que se los ha barrido a todos que es el mejor del mundo el que más enganchado tiene al usuario os dejo un poquito que lo penséis pero es TikTok TikTok es el algoritmo que más engancha al usuario porque más es capaz de predecir que es lo siguiente que le va a gustar de forma que al final es una plataforma de la que no sales pero hay un algoritmo de recomendación que sigue siendo el más utilizado en todo el mundo que es el PageRank de Google que condiciona muchísimo nuestras vidas las lleva condicionando 20 años porque es el que decide qué páginas aparecen arriba en nuestra búsqueda en Google o aparecen más abajo y condiciona absolutamente todo en el tejido económico luego está también la estilometría la estilometría que era algo que antes de la inteligencia artificial actual solo se usaba en la academia pero que se ha demostrado muy útil nosotros por ejemplo en Prodigio Sobolcán tenemos un sistema que se llama Clara al que puedes darle un texto y te va a decir si ese texto está más cerca de ser un texto claro comprensible o si más bien está más cerca de ser un texto que no hay quien lo entienda que es bastante incomprensible está muy pensado para la administración pensad en los textos de la administración en los trámites pensad en los bancos que tienen que redactar hipotecas para que la gente las entienda es un evaluador pero solamente es un evaluador si queremos modificar ese texto y hacerlo más claro tendríamos que ir a un sistema generativo porque esto es un sistema analítico tendríamos que irnos a un chat GPT y otro ejemplo por ejemplo es este de los mapas de temas lo que llamamos clustering no hace falta leernos 18.000 memorias de sostenibilidad para saber qué temas son los principales que se tocan en las memorias de sostenibilidad podemos introducirlas en un sistema como este este sistema es Graphics y sin necesidad de leer todo ese contenido nos va a hacer un mapa de calor con cuáles son los temas que se están tocando en esa conversación esto se hacía mucho con Twitter ahora el acceso a los datos de Twitter está un poco más complicado pero se puede hacer con noticias se puede hacer con resultados de encuestas se puede hacer con cualquier volumen masivo de texto que tengamos y hasta aquí lo que quería contar de IA analítica vamos a hablar de inteligencia artificial generativa de cómo se está usando realmente que yo creo que es interesante los modelos de lenguaje porque la primera pregunta sería cómo entienden lo que les estamos pidiendo estos sistemas es porque se basan en modelos de lenguaje que están pre-entrenados cómo se consigue que un modelo entienda diciendo siempre entienda entre comillas el lenguaje humano porque el lenguaje humano es un sistema estadístico y la imagen y todo lo visual es un sistema estadístico al final se nos ha creado como la ilusión de que las máquinas trabajan con palabras o con imágenes pero las palabras las imágenes el vídeo la voz la música son elementos de lenguaje y de comunicación humana las máquinas solo trabajan con números y eso sigue siendo así solo trabajan con números con el lenguaje lo que hacen es entender las frecuencias estadísticas de las palabras porque el lenguaje es un sistema no decimos el mismo número de veces los artículos o las preposiciones que palabras más específicas no decimos el mismo número de veces casa que de que célula cada uno tiene sus frecuencias y tiene sus contextos cuando la máquina es capaz de entender todo esto más o menos es capaz de dar una respuesta contextualizada a lo que le estamos pidiendo y ese es el auténtico valor de la IA generativa en todas estas herramientas vamos a encontrar un cajetín donde escribir donde escribir el prompt cuando encontramos estos cajetines tenemos que pensar muy bien que queremos y es un ejercicio cognitivo también de alguna manera pedir esto a la inteligencia artificial no es en absoluto cero esfuerzo es un esfuerzo diferente es un esfuerzo distinto que tiene que hacer nuestra cabeza pero es muchísimo menos esfuerzo que programar os lo aseguro si alguien aquí ha intentado programar se ve que es muy difícil es muy frustrante es muy lento el aprendizaje y desde luego tener estas tener estos puentes estos puentes entre el lenguaje natural y el lenguaje formal es algo realmente maravilloso porque además es una revolución que no es solamente tecnológica que es que es una revolución social el hecho de que todo el mundo pueda acceder de manera libre a estas herramientas un ejemplo sería generar una nota de prensa seguro que mucha gente aquí tiene que escribir notas de prensa habitualmente este es el prompt al que nosotros hemos llegado para escribir una nota de prensa para que ChatGPT nos escriba una nota de prensa más bien y es un prompt que está bastante curado que le hemos dado muchas vueltas el nuestro por ejemplo dice así por favor yo siempre le pido las cosas por favor a la inteligencia artificial no lo puedo evitar pero lo voy a seguir haciendo así genera una nota de prensa formal para anunciar un logro o hito importante de mi empresa o de mi organización asegúrate de incluir el título una introducción detalles del logro una cita de alguien del equipo información sobre el papel del organismo en el sector una visión a largo plazo y un párrafo final que anuncie un próximo evento también asegúrate de incluir información de contacto para cualquier persona interesada recuerda que esta nota de prensa debe ser formal y dirigida a periodistas y medios de comunicación generalistas este es el prompt que le damos siempre para que entienda lo que necesitamos que le damos cada vez que cambia cada vez el logro el logro es lo que cambiamos que queremos comunicar pues en este caso TCC especialista mundial en marketing ha anunciado una nueva asociación con la marca noruega Pure Norway cada vez es una cosa cada vez queremos comunicar una cosa pero el prompt que le damos a la máquina siempre es el mismo lo tenemos guardado lo tenemos almacenado y vamos cambiando el logro cada vez esto que supone una agilización de la redacción de notas de prensa brutal porque ya no hay hoja en blanco ya no cogemos la nota de prensa anterior y reescribimos sino que la máquina nos hace directamente un borrador algo tan sencillo como partir de un borrador en lugar de partir de la hoja en blanco que es muy muy útil y que desde luego se lo recomiendo a todo el mundo que no reemplaza a las personas pero que les ayuda muchísimo a no perder el tiempo esta sería la nota de prensa este es más o menos lo que te devuelve ChatGPT te dice comunicado de prensa para difusión inmediata y te la escribe te deja corchetes para que metas tu información de contacto datos específicos y ya está lo único que tienes que hacer es corregir y rellenar aquí a un lado he puesto una vez que tenemos esta respuesta por qué tenemos que preocuparnos qué es lo que tenemos que revisar pues el estilo el tono el tratamiento a veces ChatGPT puede ser un poco ceremonioso puede ponerse un poco pesado demasiado formal hay que retocarle eso nos tenemos que preocupar de la desanonimización si hemos anonimizado el texto para meterlo en ChatGPT por temas de confidencialidad luego lo tenemos que desanonimizar los datos que nos haya generado los tenemos que revisar todos porque no sabemos si se los está inventando las fechas los nombres los lugares los años eso hay que tener siempre cuidado y la sustitución de datos de contacto por esto sí deberíamos preocuparnos por qué cosas no tenemos que preocuparnos por la ortografía la ortografía ya os digo que va a ser perfecta mejor que la de muchísima gente los nombres propios los va a escribir perfectos nunca se va a equivocar los errores de teclado no existen porque no hay ningún teclado nadie se equivoca escribiendo porque no se está escribiendo con un teclado como hacemos los seres humanos con lo cual no hay errores tipográficos o por la gramática la gramática va a ser perfecta porque son modelos entrenados para escribir en el lenguaje en el que están escribiendo esto es un caso de uso que se puede aplicar prácticamente a cualquier organización que escriba notas de prensa pero en el periodismo también se está utilizando la inteligencia artificial para generar texto y para redactar contenido automático por ejemplo un ejemplo clarísimo que se está usando mucho es la narración de datos la narración de datos por ejemplo una crónica deportiva no necesita una gran inteligencia de redacción lo único que queremos decir es que tal persona tal jugadora metió un gol en tal momento tal equipo ha ganado un mundial en tal minuto se metió en la última canasta ese tipo de datos de tiempos de cantidades de personas son completamente numéricos pueden estar en una tabla pero no le vas a dar al lector de un periódico digital una tabla le tienes que dar un contenido redactado la transposición de esa tabla a ese contenido redactado es perfectamente automatizable y no se hace daño a nadie el conocimiento no sufre el conocimiento sufre cuando automatizas un artículo de opinión entonces sí pero para una narración de datos en absoluto y luego sí que se está haciendo también pero no de manera 100% automática sino mínimamente supervisada por redactores lo que llamamos las categorías ligeras esos contenidos que vemos en los periódicos digitales sobre mascotas sobre entrenamiento sobre dieta sobre viajes este tipo de cosas que no son especialmente delicadas de escribir también se están haciendo mucho con inteligencia artificial y lo están haciendo grandes grupos de comunicación como el grupo Vocento lo está haciendo The Guardian lo está haciendo el New York Times lo está haciendo Leumont lo están haciendo muchísimos medios de comunicación en todo el mundo así que no y lo llevan haciendo años no es algo que sea que sea nuevo ni que deba sorprendernos simplemente aparece una tecnología que facilita la vida y la integramos la utilizamos un caso de uso muy interesante que podríamos aplicar en cualquier organización es el del manual de estilo uno de los grandes problemas que tenemos yo creo en la escritura corporativa en muchas empresas es que tenemos que comprobar cada vez que lo que las personas de nuestra empresa escriben se corresponde con nuestro manual de estilo esto ocurre en los medios de comunicación y en cualquier empresa de comunicación podemos tener un sistema podemos tener un modelo generativo del lenguaje al que le insertamos un manual de estilo se lo enseñamos mira este es mi manual de estilo tenlo en cuenta en las siguientes preguntas que te voy a hacer después te doy un texto corporativo que acabo de escribir y te pregunto a través de un prompt si ese texto cumple con el manual de estilo lo que el modelo generativo me va a dar es una evaluación de ese texto me va a decir pues si tu texto cumple perfectamente con todas las cláusulas de tu manual de estilo o pues mira no tu texto falla en esto en esto en esto y te lo va a razonar porque tiene capacidad de razonamiento a ese nivel y esto ahorra muchísimo tiempo en los organismos en las instituciones y también en las empresas y me gusta contar este caso de cobertura electoral de televisión española porque creo que es muy representativo de lo que está pasando en las elecciones de julio de 2023 las últimas televisión española automatizó la redacción de los resultados electorales en todos los municipios españoles de menos de mil habitantes que aquí en Cuenca tenemos muchos hay 5.000 municipios en España de menos de mil habitantes ¿qué quiere decir? bueno yo he elegido Fuentes que es el pueblo de mi abuelo que tiene 467 habitantes y veis que la redacción que se hace es de algo que no necesita un periodista para ser escrito pues el partido socialista es con el escrutinio al 100% la fuerza más votada la candidatura ha obtenido 128 votos lo que equivale al 39,75% del total son números son porcentajes y son actualizaciones de resultados aquí se puede automatizar el periodismo aquí se puede se generaron más de 70.000 noticias que además no solamente se podían leer sino que se podían escuchar porque las locutaban tres voces sintéticas diferentes y además estaban accesibles por Alexa por el altavoz inteligente de Alexa este proyecto ha recibido el premio IBC 2023 en la categoría de impacto social y puede tener dos lecturas la lectura rápida y la lectura lenta la lectura rápida podría ser y más desde Cuenca ¿no? jolín los municipios que tienen menos gente que tienen menos población la España vaciada bastante tienen ya como para encima ni siquiera les dediquemos el valor del periodismo ¿no? para que los automaticemos eso es una lectura la lectura más rápida la lectura lenta sería que quizá estos municipios se quedarían completamente sin cobertura periodística si no fuese por la inteligencia artificial que lo permite entonces bueno es polémico pero ya veis que las televisiones los medios de comunicación están apostando por ello en aquellos lugares donde los periodistas no llegan en general en trabajos digitales ¿para qué lo podemos usar? para mil cosas para redactar artículos para transcribir audio y vídeo para generar las preguntas de una entrevista que tenemos que hacerle a alguien de un tema que no controlamos para hacer un guión o un prototipo de un vídeo o de un podcast que estamos montando para idear una campaña para conceptos creativos incluso para imagen podemos usarlo también para la ideación ¿no? para la conceptualización para email marketing para crear copies para redes sociales para muchísimas actividades podemos hacerlo para muchísimas cosas y en general para cualquier bloqueo o cualquier duda que tengamos a la hora de trabajar porque es una herramienta que nos desbloquea porque puedes mantener una conversación y el mantener una conversación tanto con otra persona como con un sistema de lenguaje remueve tu propia creatividad y desbloquea tus ideas de alguna manera la gran pregunta sería ¿me puedo fiar de lo que me dice un modelo de lenguaje? esto es como la gran duda que tenemos todos yo voy a dar una respuesta corta mi respuesta es que no no te puedes fiar de lo que te dice el modelo de lenguaje porque son sistemas que están creados para ser naturales para generar una conversación natural no para ser precisos no para darnos información porque para eso ya teníamos Google son modelos que están creados para generar lenguaje y el problema que tienen es el hermetismo es que son herméticos lo que quiere decir que no salen a buscar datos a Google a Wikipedia a los medios de comunicación no salen entonces los datos que nos dan pueden ser falsos pueden ser inventados simplemente cuando queremos información veraz o información factual necesitamos ir a otras modalidades por ejemplo dentro de la versión de pago de chat GPT que es GPT4 tenemos cuatro opciones tenemos el default que es la versión creativa para temas creativos desde luego es la mejor que no está conectada con internet que simplemente tiene su propia capacidad de generación y luego tendríamos esta que se llama Browse with Bing en esta de Browse with Bing sí que estaríamos haciendo búsquedas a internet sí que estaríamos utilizándolo más en modo Google dice Colin Fraser que es un científico de datos de meta una frase que me gusta mucho que es que los modelos de lenguaje son unos mentirosos descarados constantes e incurables y que es una característica no un error es que no estaban pensados para decir la verdad estaban pensados para generar conversación de manera natural como si fuera un ser humano pero no para que les pidamos información eso nunca se pensó así eso es un uso que ha hecho la gente después curiosamente cuando les hemos abierto el uso de la IA y bueno esto es un congreso de comunicación visual y voy a pasar a los temas de imagen me he detenido mucho en el texto primero porque yo soy lingüista y se me nota y segundo porque los que trabajamos en comunicación escribimos mucho al final escribimos muchísimo y estos sistemas nos pueden ayudar cómo escribir un prompt para generar una imagen es un poco distinto de escribir un prompt de texto escribir un prompt para generar una imagen tiene que ver con dividirlo en dos partes es más como un pie de foto primero tenemos que decir qué o quién o cómo o dónde o cuándo generar la escena pensar cómo queremos esa escena y describirla y después tenemos que trabajar con el estilo cómo queremos que sea esa imagen queremos que sea fotorrealista queremos que tenga una iluminación cinematográfica qué paleta de colores queremos todo eso lo podemos pedir de hecho una de las cosas que hemos comprobado en Prodigioso desde el principio es que los profesionales de lo visual la gente de creación visual los diseñadores los directores de arte utilizan muchísimo mejor estas herramientas que los que no nos hemos dedicado nunca a lo visual o los fotógrafos por ejemplo porque saben qué pedir porque saben qué preguntar yo me canso enseguida me aburro enseguida de intentar jugar con Mid Journey o con Dali porque no sé qué más pedirles y sin embargo la gente que trabaja con la imagen sí que lo sabe saben pedirle la lente exacta de la cámara de fotografía que tienen que imitar por ejemplo a mí eso me alucina la verdad los grandes de la IA generativa pues para nosotros Mid Journey es el más importante es verdad que la curva de aprendizaje de Mid Journey es un poquito alta porque tienes que usarlo mediante una red social que se llama Discord pero hay muchísimos tutoriales en internet es ponerse un día con tranquilidad perderle el miedo y que alguien en Youtube te lo explique y ser capaz de empezar ¿cómo le damos un prompt? pues exactamente igual que en ChatGPT solo que es verdad que por ejemplo Mid Journey funciona mejor en inglés podemos intentarlo en español pero funciona bastante mejor en inglés por ejemplo aquí que le estamos pidiendo una naranja AR es aspect ratio le estamos pidiendo que la imagen sea de 16 novenos bueno estas imágenes creo que son de 21 novenos sí, 21 novenos pero esto es más o menos lo que nos daría veis que unas naranjas pues están mejor que otras a veces te saca una a veces te saca dos a veces te saca el rabito arriba a veces te saca el rabito abajo porque es un modelo de aprendizaje y para cada vez que le pides algo lo va a hacer de una manera distinta siempre nos da cuatro opciones de las que podemos elegir cuál nos gusta más y a partir de ahí podemos hacer variaciones lo que pasa es que los modelos no lo conocen todo por ejemplo si intentamos decirle que nos pinte a Sorolla al pintor Sorolla su cara a lo mejor no lo conoce puede ser que no lo conozca ¿qué tendríamos que hacer entonces? lo que llamamos un ajuste fino el ajuste fino es lo que llamamos fine tuning y tenemos que darle un dataset si le damos un dataset de imágenes de Sorolla de retratos de Sorolla va a poder aprender cómo era esa persona y generarla de nuevo de forma que podemos traer a Sorolla al presente por ejemplo dando una charla TED en el año 2011 o en el año 2015 sin mucho esfuerzo lo mismo se puede hacer con un logotipo de una empresa probablemente los sistemas de imagen no los van a conocer pero lo podemos entrenar y eso es lo que hicimos en Prodigioso Volcán los de Prodigioso Volcán estábamos pensando en lo estática única e inmutable que resulta una fotografía cuando caímos en la cuenta de la capacidad de la inteligencia artificial para generar cientos de ellas los modelos de IA como The Limit Journey o Stable Diffusion aprenden a hacerlo estudiando miles de millones de imágenes sacadas de internet las estudian una y otra vez hasta que son capaces de generar otras nuevas a partir de un prompt una descripción que escribes en tu teclado todos esos conceptos aprendidos son almacenados en la memoria del modelo un espacio tridimensional que llamamos el espacio latente allí podemos encontrar un ratón una banana el Titanic o el logo de Prodigioso Volcán ah pues no nuestro logo no está ahí la IA no lo ha estudiado así que no puede generarlo vaya ¿cómo podríamos enseñárselo a la inteligencia artificial? para ello primero tuvimos que crear nuestro logo en el mundo físico por eso le dimos forma 3D lo imprimimos y lo sacamos demasiado lo fotografiamos como si fuera un influencer de mala hazaña y con esas fotos creamos un dataset lo describimos adecuadamente y pusimos al modelo a estudiar ese conjunto de datos estudia estudia ok aprendido y entonces conseguimos la magia nos gustó tanto el proceso que lo repetimos con un botijo estos modelos de IA no conocen un botijo incluso con Mario Tascón y con bueno parece que ahora mismo no podremos parar bueno Mario siempre nos dejaba hacer cosas con sus fotos con su voz lo tenemos clonado por todas partes lo que hicimos fue exactamente eso imprimimos el logo en 3D le hicimos fotos para enseñarle a la inteligencia artificial como era el logo de prodigioso volcán y que fuera capaz de generarlo esa es un poco la moraleja que ocurrió que esto era demasiado bonito y a la gente le dio por hacer deepfakes los deepfakes son una de las grandes preocupaciones de hecho vamos a tener elecciones en Estados Unidos el año que viene y una de las grandes preocupaciones a nivel nacional allí son los deepfakes las fotos falsas las imágenes falsas que la gente pueda generar a partir de estas imágenes que son todas falsas las del papa con el anorak las de macron implicándose en las revueltas las de trump siendo arrestado midjourney por ejemplo cerró su versión gratuita muchas herramientas de imagen cerraron su versión gratuita no es que sean muy caras a veces tenemos que pagar céntimos unos pocos euros pero es verdad que esa barrera de tener que meter la tarjeta ya hace que no todo el mundo se ponga a generar imágenes hay periódicos que han utilizado también estos sistemas para generar imágenes que no han existido nunca como está por ejemplo de la portada de la bc así que bueno el papel del periodismo en todo esto es discutible por un lado puede ser lo único que nos quede para distinguir una imagen real de una que no lo es y por otro lado el propio periodismo también puede hacer uso de estas herramientas con lo que bueno es complicado y en el lado positivo nosotros por ejemplo en 2022 en el festival de música icónica de Sevilla le pedimos a la gente que nos mandase algo de arte que les gustase y algo de música mezclar el arte con la música con estas ideas nosotros generábamos imágenes con midjourney y salió por ejemplo pues Michael Jackson retratado al estilo de Murillo que podéis ver aquí o Deep Parpel retratados como lo hubiera hecho el greco se pueden hacer proyectos muy bonitos que serían imposibles con un ilustrador porque no puedes tener un ilustrador 24 horas ilustrando y que sin embargo la inteligencia artificial sí que nos permite voy a pasar más rápido por el tema del vídeo porque tengo poco tiempo pero sí que os quiero contar por ejemplo cómo podemos unir una imagen real con un cuadro y crear un vídeo a partir de ahí estamos uniendo el vídeo de la bailarina con la imagen o también a través de un prompt de texto no necesariamente una imagen sino un vídeo al que le decimos vale ahora queremos que lo mezcles con una mujer en la jungla al estilo de Gauguin y lo que nos sale pues es algo como esto lo que os decía al principio de combinar elementos diferentes para generar una creatividad nueva Gen2 por ejemplo lo que permite es animar una imagen tenemos una imagen generada y lo que nos permite es ponerla en movimiento o sea que el astronauta que hemos creado con Midjourney lo subimos en Gen2 y lo podemos animar también para que sepáis lo que hacen estas herramientas como aplicación real en el Festival de Cine de Lima nos pidieron este verano que hiciéramos algo con inteligencia artificial para los participantes del festival querían hacer un taller y lo que hicimos fue poner a la gente por equipos a crear cine con inteligencia artificial con estas herramientas de vídeo lo que hacíamos era hacer grupos de cinco personas que escribiesen el guión del micrometraje con ChatGPT que creasen las imágenes con Midjourney y que las animasen con Gen2 de forma que terminaban teniendo un micrometraje de 30 segundos hecho con inteligencia artificial a la gente le encantó fue un éxito y por eso os lo traigo como son muy cortitos os pongo este que dura al final se trata de florecer la calidad irá mejorando pero veis que la idea de poder crear cine con inteligencia artificial un cine concreto quizá un género de cine concreto no el cine que conocemos pues está ahí y lo que tenemos que hacer es explorarla para saber realmente hasta dónde puede llegar antes de asustarnos antes de que me preguntéis por la huelga de guionistas y de actores de Hollywood los guionistas sí que han llegado a un acuerdo lo que han hecho es pactar el número mínimo de personas que tiene que haber en la escritura de una serie de televisión es decir se puede utilizar ChatGPT pero tiene que haber un número mínimo de personas en la creación y en la redacción de una serie para que veáis más o menos por dónde está yendo la industria sobre la clonación de voz es que muchísimo más que todo lo que pueda decir yo lo dicen estos vídeos bueno ya veis y el de Feijo es todavía mejor es perfecto ninguno de los dos habla inglés ninguno de los dos pero la clonación de voz es perfecta lo que hacemos es mezclar la clonación de voz con un modelo de idioma el modelo de idioma sabe perfectamente cómo se habla en inglés y el modelo de voz sabe perfectamente cómo habla Rajoy o cómo habla Feijo lo que hacen es mezclarse esto es revolucionario y durante el próximo año yo creo que vamos a ir viendo muchas más aplicaciones más allá de las risas que hemos tenido con estos vídeos y por ejemplo Spotify está traduciendo muchísimos podcast ¿qué pasa con los podcast? cuando tú ves una serie en versión original tienes los subtítulos pero cuando quieres escuchar un podcast en versión original no tienes subtítulos entonces la única forma es el doblaje lo que está haciendo Spotify es doblar a los presentadores de podcast con su propia voz en otros idiomas tan sencillo como eso y tengo que pasar por las cuestiones éticas lo voy a hacer muy rápido la gran pregunta aquí sería ¿cómo podemos distinguir una imagen o un texto o una voz creados con IA? y aquí también voy a dar una respuesta bastante corta que es que ya no se puede no se puede no merece la pena seguir escribiendo y escribiendo ríos de tinta de cómo distinguimos las imágenes con IA tienen seis dedos ocho dientes es que ya no es así y hacen las manos perfectas eso ya está superado vamos a ir muchísimo mejor si empezamos a pensar cómo vamos a vivir en un mundo en el que ya no podemos distinguir imágenes reales de imágenes generadas o sea que yo pienso y es mi opinión que hay que dejar de hablar sobre cómo podemos distinguir porque no se puede distinguir ya hay muchísimas estafas en WhatsApp que llaman bueno mandan audios a abuelos clonando la voz de los nietos y pidiéndoles dinero porque es el es el target más fácil cuanto más sepamos y yo se lo digo a mi madre que está aquí cuanto más sepamos que esto puede pasar menos nos ocurrirá a nosotros cuanto más informados estemos tanto de las imágenes como del tema de la voz tenemos problemas de desinformación tenemos problemas de ciberseguridad porque no estamos preparados para todo esto la sociedad no está madura es curioso que 30 años de internet no nos han dado la madurez suficiente para enfrentarnos a esto que viene ahora tenemos problemas de autoría quién es el autor de una imagen generada con inteligencia artificial en principio hay bastante consenso en que es el autor la persona autora del prompt pero todavía quedan muchos flecos ahí por ejemplo en casos de plagio todavía hay muchas cosas que hablar los sesgos de la tecnología que no es neutra y la transición tecnológica porque no es tanto que se vayan a crear profesiones nuevas que es lo que todo el mundo dice lo que va a pasar en realidad es que las profesiones que ya existen van a tener que cambiar sus capacidades y la gente que estudia diseño va a tener que estudiar también diseño con IA y va a tener que estudiar los fundamentos de los modelos de lenguaje y cosas que quizá nunca pensaron que tenían que estudiar y sobre los principios hay muy poquita regulación todavía estamos empezando estamos al principio sí que os recomiendo que miréis los principios globales del periodismo con inteligencia artificial que sobre todo sobre todo piden respeto a la propiedad intelectual pero luego en el otro lado nos viene el reglamento europeo el reglamento europeo que va a llegar en 2024 regula los usos no las tecnologías nadie va a regular chat GPT si no lo hace Europa ya me diréis quién se regula el uso que se hace de la tecnología esto exime en cierto modo a las tecnológicas como Google como OpenAI les exime bastante entonces los principios globales del periodismo de la diapo anterior lo que hace es pedir responsabilidad civil pedir responsabilidad civil a estas empresas pero la Unión Europea de momento se centra en consignar cuáles son los sistemas inaceptables que es la vigilancia biométrica todas las cosas que no se pueden hacer con IA y dice de la IA generativa que no está considerada un uso de alto riesgo lo que quiere decir que de momento no se va a meter a regularla más de lo que es y lo que sí les pide el reglamento europeo a las tecnológicas es transparencia que expliquen cómo se están entrenando los modelos con qué datos y cuál es su funcionamiento simplemente eso pero claro este reglamento se ha hecho muy rápido lo tendremos en vigor el año que viene y a lo largo de los próximos años vamos a ver enmiendas vamos a ver arreglos vamos a ver nuevas versiones y bueno y nos queda mucho camino por delante y ya está Alma gracias gracias Carmen quiero me parece que has dado una charla muy interesante has abierto muchos melones no sé si alguien tiene alguna pregunta pero bueno la inteligencia artificial ha llegado para quedarse va a cambiar nuestras vidas y va a cambiar nuestra forma de trabajar y bueno nos lo has demostrado y nos has dicho cómo al fondo veo una mano levantada espera el micro gracias muchas gracias ha sido interesantísimo en efecto decías que ¿me oís? ¿sí? decías que no no vamos a poder distinguir las creaciones de la inteligencia artificial generativa pero me pregunto si la tecnología está también avanzando en el terreno de algún discernimiento por lo menos en el caso de delitos porque por ejemplo en un juicio ¿cómo demostramos que esa imagen que está a lo mejor probando un delito no es real? es decir tiene que haber alguna manera de demostrar la veracidad de esas aunque sea con un proceso muy farragoso pero alguna manera tiene que haber de saber que es cierto y que no ¿no? la tecnología debería trabajar también en esa dirección no sé cómo va va fatal me lo temía me lo temía la tecnología está trabajando tan bien pero de momento no lo lleva demasiado bien tenemos sistemas pues podéis probar GPT-0 muchos que hay por ahí que intentan discernir si un texto está creado con chat GPT o no pero es que es casi imposible un trozo largo quizás sí un trozo muy largo sí que se pueden ver patrones pero un trozo cortito una frase un párrafo es casi imposible piensa que si coges ese texto y te lo llevas a un Word o lo reescribes tú se pierde toda la traza es imposible saberlo lo que pienso y yo quizás soy un poco salvaje con esto pero lo que pienso de los juicios es que las imágenes y los vídeos van a dejar de ser pruebas no van a poder ser pruebas porque perfectamente van a poder estar manipulados y no es ya manipulados cutremente como hacíamos hasta ahora es una manipulación que es prácticamente perfecta es una generación no es que el vídeo esté manipulado es que está creado es que está creado desde cero entonces yo aquí quizás mi visión pero veo poco futuro se está trabajando mucho en temas de marcas de agua para las imágenes sellos temas de metadatos que los textos tengan que llevar metadatos por detrás para que se pueda rastrear un texto pero cambiamos tanto de plataforma tenemos tanta agilidad en el copiar y pegar en el cortar una cosa de un sitio y ponerla en otro que lo veo difícil no sé si te he respondido perdona y no será la manera de verlo frente a la máquina que es organizada me va a dar un patrón y está buscando y tiene un modelo y las he entrenado lo humano es errático es más errático es más al azar no será esa la forma de distinguir entre lo humano y lo artificial porque bueno yo no soy especialista pero sí que utilizo la máquina y veo que siempre me devuelve textos a lo mejor es porque todavía no estoy especializado en el prom en afinar pero veo que me devuelve cosas que son demasiado correctas todas mientras que un humano no funcionamos bueno muy pocos funcionarán de esa manera yo particularmente no entonces no será esa la vía distinguir lo humano más fácil que verlo de la máquina pregunto o sea buscar lo imperfecto buscar incluso un error ortográfico desde luego un error ortográfico o un error de teclado es signo clarísimo de que está hecho por un ser humano a la máquina no le pasa porque no hay una interacción con un teclado eso por ejemplo podría ser una manera en el caso de la imagen es complicado porque la imagen no deja ver esos errores no deja ver incluso puede ser como parte del arte del estilo de un autor entonces ahí lo veo más complicado una cosa que sí dime pero esto revoluciona la creación en todo pero no sé si para bien bueno todavía no sabemos nada porque de repente va a haber una cantidad de libros inmenso y tú no sabes quién está escribiendo eso o sea realmente hay un esfuerzo detrás o no pero igual ocurre en el sector universitario alumnos que es devuélveme los deberes mira desde desde que empezaron las sillas de generación de imagen se han creado 15.000 millones de imágenes lo he pasado muy rápido pero lo tenía en una de las diapos 15.000 millones en un año es más que en toda la historia de la fotografía o sea la cantidad es masiva es absurda es abrumadora no podemos hacer nada con todo esto y hay un peligro además que es que la inteligencia artificial empiece a entrenarse solamente con imágenes que están hechas por inteligencia artificial entonces vamos a entrar en un bucle absurdo que no tiene ningún sentido y que en algún momento yo creo que tendremos que cortar pero creo que las propias tecnológicas tampoco quieren ir por ahí porque se perdería toda la gracia de lo que están haciendo los sistemas se viciarían y caerían en desuso seguramente y la última pregunta ya que se entrena entiendo que es desde internet que es la fuente de datos hasta el 2000 no se cuento hay información falsa también por eso estabas diciendo que hay que analizarla y es capaz la inteligencia artificial en todas las aplicaciones que has dado de devolverme las fuentes para yo acudir a ellas y ver si eso es falso o no o incluso esa información es falsa lo que es falso y lo que no es falso es un tema es resbaladizo porque que es la verdad la verdad no es lo que está en google pero por lo menos es información que tiene una fuente lo único que nos va a salvar en todo esto son las fuentes quién ha escrito el artículo qué periódico ampara este artículo o esta imagen eso es lo único que nos va a salvar la firma y la confianza y la responsabilidad de la autoría yo creo que más o menos va por ahí gracias muy amable vamos a ser respetuosos con los tiempos y bueno hay mucho debate muchas preguntas por suerte Carmen se queda a cenar así que luego vais a por ella gracias 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 gracias